Hola a todas y todos, hoy estoy otra vez súper cerquita para mostrarles cómo me hago estas cejas. Estuve publicando algunas historias con esta técnica y les gustó bastante, entonces hoy les voy a mostrar paso a paso cómo lo pueden lograr en la casita. Vamos a empezar. Para realizar este efecto lo único que vamos a necesitar es un cepillito y un jaboncito. Yo tengo este pedacito que es un jabón transparentoso, que es a base de glicerina y pueden utilizar una agüita de rostro, puede ser agua de memelis, agua de rosas, fijador de maquillaje. Y lo que vamos a hacer es humedecer el spooling de esta manera, lo voy como raspando para tomar ese sólido en la brochita de miren. Voy a saturar bien la brocha que me quede con buen producto y luego paso por mis cejas. Entonces lo que estoy haciendo es depositar súper bien todo el producto y dejo que se seque un poquito. Cuando el producto se empieza a secar y la ceja está suficientemente saturada, miren que ella empieza a tomar una forma más gruesa. Lo que voy a hacer es peinarla, darle forma. Ignoren acá, mis amiguitos del periodo. Hago un poquito de presión con la esponja, es que con la esponja, con la brocha como si fuera una espatulita. Y miren que así los vellitos van tomando mucha más forma como de laminación. Entonces a medida que lo voy moviendo, le voy dando la forma que quiero que quede. A mí no me gustan tan emplumadas, entonces le paso acá el cepillito por encima y lo mismo en la parte superior. Después de tenerla así súper bien saturadita, empiezo a pegar muy bien los pelitos. Por eso miren que lo hacemos con la piel desnuda, porque si no estaríamos invadiendo la base. Con la puntica que está un poco húmeda, y puedo volver como a manipular el producto, o sea que lo vuelve a remojar un poquito. Manipulo los pelitos para que se vayan peinando como yo los quiero tener todo el día. Y ahora con mucho cuidado empiezo a peinar y rellenar estas partecitas. Ustedes las ven porque la cámara está como acá arriba. Entonces muy cuidadosamente empiezo a dibujar como pelitos. Acá me gusta alargar la colita porque mi colita es bastante corta. Y vuelvo a peinar para asegurarme de que todo quede con una textura parecida, más naturalito. Bueno, este es el resultado. La verdad a mí me parece una técnica bastante fácil. Lo único es como practicar bastante para cogerle el tiro a la textura del jabón. Pero de resto, miren, es súper fácil, se ve muy natural, complementa súper bello cualquier maquillaje. Se pueden hacer maquillajes muy naturales, muy editoriales, saturación de color, un montón de cosas con esta súper ceja. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido bastante. Voy a estar súper pendiente de ustedes en los comentarios, dudas, quejas, inquietudes, no sé, sugerencias. Voy a estar allá leyéndolas. No olviden dejarme sus deditos arriba si este video les gustó y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!